Rico Hernández Hernández, hoy Granma amaneció con un total de 83 casos positivos a la COVID-19, secretario. La cifra más alta de pacientes reportados con esta enfermedad desde que comenzó el evento en nuestro país el pasado año. Buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes para las compañeras y compañeros que nos acompañan aquí en el estudio. Y de manera especial, buenas tardes para nuestro querido pueblo de Granma. Volvemos a este panel informativo como parte de la continuidad de lo que hicimos el lunes, esclareciendo, orientando a todo nuestro pueblo sobre la situación de la provincia. Y coincide precisamente con un día de exagerado número de casos de COVID para la provincia de Granma, 83 casos, informados por el doctor Durán, quien siempre tiene mucha cortesía con nuestra provincia, y nosotros estamos asegurando aquí que no le vamos a fallar. Y transmite siempre mucha confianza en que Granma sabe enfrentar fenómenos como estos y solucionarlos. Primero, explicar que un número de estos casos, 77, son de Bayamo, 3 de Jiguaní, 1 de Boyarriba, Niquero, 1 y Yara también con un caso. Como se ha explicado en otro momento aquí, nosotros tenemos un evento institucional no sanitario, que un por ciento de estos casos pertenece a ese evento, el que se trabaja con mucha profesionalidad, con mucha integración, con mucha calidad, y no tenemos dudas que ese evento será cerrado, porque es una población finita, un número de población, que hoy no hay ningún riesgo para la vida, hoy, aquí en estos momentos, de nadie, de ese evento institucional, y eso también es importante que nuestro pueblo lo conozca. Ahora, los números que se han dado aquí, el lunes, la doctora Kenia y la directora de Salud lo pronosticaron. Y estamos ratificando nosotros aquí que análisis hecho, la dirección política de la provincia, y va a ratificarlo también la dirección gubernamental y las autoridades de Bayamo, que nosotros tenemos pronóstico de que en próximos días también haya alza de casos para que nadie se asuste con esos resultados. En Granma hay transmisión de la COVID. Cuando decimos transmisión es que el virus de la COVID-19 está en el ambiente, puede estar hasta en esta superficie donde estamos aquí conversando, informando a nuestro pueblo. En Granma, penosamente, ya se reportó un fallecido con mucho dolor para todos nosotros, transmitidos a la familia. Y está en análisis otros casos que están vinculados a este fenómeno, hasta que, como explicó la directora provincial de salud el lunes, no llegue el dictamen final. No se informarán. Por lo tanto, tenemos que saber que estamos defendiendo la vida de nuestro pueblo y que hay un riesgo real de ser contagiado por la pandemia y riesgo real de los efectos posteriores que tiene, incluyendo la posibilidad real de fallecer, porque tiene una alta letalidad. Estos números y este pronóstico responden a que se están cumpliendo los protocolos. Con dificultades que se discuten día por día y no paran los teléfonos. Y se discuten en cada momento y se buscan soluciones y sujetas incluso a errores, a equivocaciones, a irresponsabilidad, a subjetividad. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Pero en gran modo y se adoptan todas las medidas desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista intersectorial o interfactorial de apoyo a las medidas de salud y un él que son requerimientos para el cumplimiento de los protocolos. Todas. No hay una dirección que lleve el enfrentamiento a la pandemia que no tenga la medida que está establecida que es susceptible de perfeccionarse. No sé, por eso lo discutimos todos los días con los territorios y aquí vamos a mencionar municipios que han incumplido las pesquisas y aquí vamos a mencionar equivocaciones y en el día y antes de salir de aquí nos ha llamado gente que está en un centro de aislamiento y ha pasado algún problema o alguna insuficiencia desde el punto de vista de la atención médica y se ha discutido desde el punto de vista logístico y se ha discutido también. Porque como todos los sectores el sector de la salud no está exento de equivocaciones, errores y más es una tarea que tiene una dinámica como esta. Por eso nosotros tenemos que llamar la atención primero ratificar aquí que se está haciendo lo que está orientado hoy con los protocolos médicos con el aseguramiento que lleva con el dominio técnico de nuestros profesionales de la Dirección de Higiene y Epidemiología de Asistencia Médica y yo diría que el sector inmerso en esta situación y por demás el gobierno, el partido, todas las estructuras de esta provincia incluyendo las instituciones, el apoyo incondicional de las instituciones armadas y vamos a seguir defendiendo la calidad, la organización, la disciplina en lo que hacemos. El cumplimiento objetivo, real, veraz de lo que se hace. Aquí no se esconde la más mínima información, lo digo para que los revolucionarios no se vayan a confundir y se dejen confundir, la más mínima información no se trabaja así en esta provincia, no nos han enseñado la revolución a trabajar así porque puede alguien pensar que se han acumulado casos, no, que se leyeron bastantes muestras y llegó, llegó, se leyeron bastante como hoy se están mandando bastantes y se leerán hoy para mañana a partir que el país nos lo expliqué, nos dio la posibilidad de leer en varios laboratorios del país y el gobernador personalmente llamando en compañía nuestra y nosotros a los directores de los laboratorios, ni siquiera los directores provinciales de salud de esas provincias, a los directores de los laboratorios llamándolos y le hemos establecido comunicación y nos han dictado los casos positivos para agilizar el trámite. pero hay que decir que estas medidas se van a seguir haciendo y yo hemos incorporado especialistas yunelas a fortalecer el sistema conocedores de la conducción de procesos de gestión de montaje de puestos de dirección de sistemas de información de todo y uno siente que de un día para otro se avanza la organización y control desde el sistema de salud y desde los territorios en esta tarea. Pero hay que decir Yonel que hay una asignatura pendiente que es la falta de disciplina del pueblo y yo no voy a responsabilizar de ese pueblo de los indisciplinados y de los inconscientes y aquí antes de entrar al programa tú mismo conversando conmigo me decías de tu desagradable impresión de la cantidad de gente que viste cuando te dirigías aquí al estudio en la calle. La doctora Kenia preparando la información que brinda a ella normalmente en este horario que estuvo en las mangas nos informaba la preocupación cuando retornaba para Bayamo de la cantidad de personas. Las propias autoridades de Bayamo lo conversaban con nosotros esta mañana. No estoy a ponerle orden porque lo que sí está claro para todo el mundo es que los protocolos de salud responden a un origen que es un requerimiento que se llama medidas preventivas. No es cierto aislamiento, distanciamiento, el uso de soluciones para el lavado frecuente de las manos, el lavado frecuente de las manos, la higiene personal. Pero ¿por qué tiene que estar una cola de siete, ocho gente como yo pude apreciar también en el correo de Jesús Menéndez allá al lado de la dirección de Texas? ¿Por qué una cola pequeña tiene que estar todo el mundo violando el distanciamiento? Pregunto. Y Durán, el profesor Durán lo decía hoy, que también él le llamaba la atención que en la capital había lugares y él incluso defiende las colas, él no está en contra, él dice, pero ¿por qué no está organizada? Y entonces nosotros tenemos que hoy expresar aquí nuestra inconformidad con ese tema. Y el llamado incluso de muchos de los mensajes de parte de nuestro pueblo y un él a que esto hay que ponerlo en el orden social porque ni salud puede estar en todos lugares, nosotros tampoco. entonces tenemos que llegar aquí a una conclusión de que habrá que imponer más medidas de carácter impositivo, otras decisiones y disposiciones que tenemos, tendremos que estudiar desde el punto de vista jurídico, pero lo que sí está claro que eso nos puede todo lo que hagamos será en vano si eso no se resuelve y eso hoy aquí no está resuelto. Y hay un reclamo del pueblo en esa dirección de los que tienen compromiso, de los que están defendiendo resolver esta situación, de los que saben el riesgo real que tenemos y nosotros tenemos que entonces en esta introducción dejar claro que eso es una asignatura pendiente y tendremos que pronunciarlo una vez más en torno a eso. Muchísimas gracias a nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma el compañero Federico Hernández Hernández por sus palabras introductorias al tema de hoy en nuestro panel informativo. Quiero aprovechar antes de cederle